En un puerto italiano Al pie de las montañas Vive nuestro amigo Marco En una humilde morada Se levanta muy temprano Para ayudar a su buena mamá Pero un día la tristeza Llega hasta su corazón Mamá tiene que partir Cruzando el mar a otro país No te vayas mamá No te alejes de mí Adiós mamá Pensaré mucho en ti No te olvides mamá Que aquí tienes tu hogar Si no vuelves pronto iré A buscarte donde estés No importa donde vayas Te encontraré Han transcurrido varios días Desde aquella tormenta Que puso en peligro La vida de Marco Y la de todos sus compañeros de viaje El barco de los emigrantes Remonta ya el río de la plata A cuyas aguas se asoma La hermosa ciudad de Buenos Aires Los viajeros esperan con impaciencia El fin de su aventura Mientras se preguntan una y otra vez ¿Qué le reservará ese país tan deseado como desconocido? ¡Ya estamos llegando a Buenos Aires! ¡Buenos Aires a la vista! ¡Buenos Aires! Mamá Voy a verte enseguida ¡Mamá! Los emigrantes han desembarcado El puerto ofrece un animado aspecto Gentes que llegan Gentes que se van Abrazos, recomendaciones, lágrimas También Marco y Amedio se sienten tristes Al despedirse de sus amigos Adiós Marco Que tengas mucha suerte Adiós abuelo Adiós Renata Nino Marco ¡Nino! ¡Por fin te has aprendido mi nombre! ¡Nino! ¡Nino! Bueno Marco No pierdas tiempo Corre a ver a tu madre Sí Adiós a todos Cuídate mucho Marco Al verse solo en la gran ciudad desconocida Marco no puede evitar un sentimiento de inquietud Pero sobreponiéndose rápidamente Se dispone a correr hacia el lugar donde espera obtener noticias de su madre Sentado sobre su cabeza Amedio mira a su alrededor con sus ojillos asombrados Después de preguntar a varios transeúntes Ambos llegan a la calle de los artes Todas estas calles me parecen iguales Calles de los artes Los artes Los artes Amedio te das cuenta la calle de los artes ¡Qué alegría! ¡Por fin hemos llegado! 125 127 129 Ya casi estamos 172 174 Esa debe ser la casa que busco ¿No hay nadie? En el umbral de la puerta aparece una mujer con cara de pocos amigos ¿Qué quieres niño? Hola, estoy buscando a mi madre Es italiana y se llama Ana Rossi ¿Ana? Yo, yo quería ver al señor Mirelli Antes vivía aquí Francesco Mirelli Pero se mudó hace tres meses ¿Se mudó? ¿Y a dónde ha ido? Y yo qué sé Han venido ya varias personas a preguntar por él Solo Dios sabe dónde se habrá metido A mí también me gustaría saberlo Sin más explicaciones La mujer ha cerrado la puerta Marco se siente desolado Mira a su alrededor Y por primera vez Desde que salió de Génova Experimenta una profunda soledad ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? El monito le mira compasivo De pronto el rostro de Marco vuelve a animarse Ahora me acuerdo Aquí tengo una dirección Sí, a medio Alguien tiene que darnos noticias de mamá, seguro Por lo menos yo tengo esa esperanza ¡Anda, vamos! A medio Ya hemos encontrado la casa ¡Oigan! ¡Vive aquí don Cristóbal Rojas! Al abrirse la puerta parece una simpática jovencita ¿Quién eres tú? Estoy buscando a la señora Ana Rossi Que estuvo trabajando hace algún tiempo en esta casa Es mi madre, ¿no la conoce? ¿Tu madre? No, no la conozco Llevo muy poco tiempo aquí Ante la expresión desolada de Marco La joven, compadecida Lo acompaña a casa de una anciana señora Que vive desde hace muchos años en la vecindad Quizá ella pueda darle razón Sí, me acuerdo Claro que me acuerdo Toda una señora Este niño es hijo suyo No sé qué le pasa Pero parece ser que está buscando a su madre Y no puede encontrarla ¿Conoce usted a mi madre? Había hablado alguna vez con ella ¿Qué le contaba? Ah, me decía que tuvo que dejar a sus hijos Uno se llama Antonio Estoy segura Y el otro Mamá Marco, ese soy yo Un día encontró un nuevo trabajo Y por eso se marchó lejos de Buenos Aires Profundamente angustiado Marco se despide de las dos mujeres En medio de su aturdimiento Todavía le queda una esperanza Preguntando a los transeúntes Llega hasta la oficina de inmigración En el mismo momento en que el empleado se dispone a marcharse Tendrás que volver mañana Por hoy hemos trabajado bastante Mi madre se llama Ana Rossi ¿No la conoce? Escucha, los emigrantes italianos llegan por miles todos los años Y entre ellos debe haber muchas anas De todas maneras ven mañana y trataremos de localizar a tu madre Pero... Es todo cuanto puedo hacer Está anocheciendo Marco se siente perdido en la gran ciudad Sin más compañía que a medio El cariñoso amigo que le mira tristemente De pronto Marco recuerda que ni él ni el monito Han comido nada en todo el día Busca en sus bolsillos Apenas y le queda un puñado de pesos Por los que cambió al llegar a Buenos Aires Las escasas liras que llevaba Compra un bocadillo Y sentado en un banco de un jardín público Comparte su pobre cena con a medio Después Acurrucado Jumael Se dispone a dormir Al día siguiente Cuando las puertas de la oficina de inmigración se abren Marco ya está allí esperando anhelante Buenos días Aquí estoy ¿Se acuerda de mí, señor? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Ana Rosy Ah, sí, Ana Rosy A ver, espera un momento Llegó a Buenos Aires hace un año y medio Ana Rosy, 38 años Procedente de Jena Sí, es ella Informó que se dedicaría al servicio doméstico Mira, aquí lo dice Es todo lo que sabemos de ella Nada más Deberías preguntar en las agencias de colocaciones Quizás puedan decirte algo Una vez en el país Nosotros ya no nos ocupamos de los emigrantes Y no podría darme tampoco noticias de Pepino y su trup Solo un grupo de titiriteros O de mi tío Francesco Mirelli que llegó a Buenos Aires Calma, calma Me hago cargo de tu situación Pero no podemos dedicarnos exclusivamente a resolver tus problemas ¿Por qué no vuelves mañana y veremos qué podemos hacer? No puedo esperar Ni siquiera tengo donde pasar la noche Ni un sitio para comer Hay un barrio llamado La Boca Donde viven muchos genoveses A lo mejor allí pueden ayudarte Poco a poco El niño va perdiendo la esperanza de encontrar a su madre A su tristeza se une ahora una gran preocupación ¿Qué va a hacer solo, sin dinero, en un país extraño? Desalentado y triste Siempre preguntando Llega al barrio de La Boca Una vez en el barrio Marco se detiene frente a una taberna En su interior Un grupo de hombres habla italiano Eso es lo que digo yo Eh, mirad qué raro Nunca había visto un mono blanco Oye Tino ¿Por qué no se lo compras al muchacho? A lo mejor te lo vendes y se lo pagas bien Díselo Sería un buen regalo para llevar a Génova Ah, Génova ¿Ustedes son genoveses? Sí, señorito Genoveses de la más pura cepa ¿Y tú de dónde vienes? De Génova Llegué ayer en un barco de migrantes Entonces ¿Tú viniste en el barco verillado por la tormenta? Sí, en ese Vaya, qué coincidencia Yo me iré en ese mismo barco cuando esté reparado Qué suerte tienes No sé cómo te las arreglas Fíjate El único de nosotros al que Mirelli no pudo engañar ¿Verdad, Fosco? Al leer el nombre de Mirelli Marco se sobresalta Ah, ese señor Mirelli Es el mismo que vivía en la calle de los Artes ¿Verdad que sí? ¿Tú lo conoces, chico? Sí, lo estoy buscando Es pariente mío Y nunca podré llegar a saber dónde está mi madre Si no lo encuentro a él Fosco El dueño de la taberna Se acerca a Marco y le pregunta con gran interés ¿Tu madre? ¿Buscas a tu madre? Sí Se llama Ana, Rosy ¿Por casualidad la conocen? Estuvo trabajando de sirvienta en una casa de la calle de la luz Ni idea Bueno, no pierdas la esperanza por eso Buenos Aires es una ciudad muy grande Pero no olvides que ella es italiana Y los italianos los conocemos todos En fin, más o menos Pero siendo pariente de Mirelli Lo más lógico es que se haya ido con él a Bahía Blanca Si no le ha tenido miedo al viaje Son 20 días en coche ¿Ah? 20 días ¿No conoces a nadie en Buenos Aires? Sí, a Pepino y su trup Unos titiriteros que llegaron aquí hace cosa de un mes ¿No los ha visto? Yo no ¿Y tú, Mario? Tampoco Un momento ¿Ese Pepino no es un titiritero que anda acompañado de tres niñas Y lleva un bigote largo y fino? Ese es Ese es Pepino En Buenos Aires hay algún sitio donde suelen hacer títeres Puede que... En la calle nueva En un gran mercado que hay al aire libre Animado con la esperanza de encontrar a sus viejos y queridos amigos Pensando que tal vez ellos hayan visto a su madre como le prometieron al partir Marco corre al lugar indicado por Fosco Llevando sobre su cabeza, como siempre, al pequeño a medio Oiga ¿Qué hay, muchacho? ¿Qué quieres comprar? Nada Solo preguntarle por un titiritero que se llama Pepino ¿Lo conoces? No sé Por aquí viene tanta gente rara que de momento no caigo Una estupenda camisa, señores Y por un precio ridículo Vean, vean qué camisa En un rincón de la plaza Un músico ciego toca a su viejo violín Oiga Busca un titiritero Se llama Pepino Y hace poco que ha venido de Italia ¿Por casualidad lo conoce usted? ¿Qué clase de música interpreta ese Pepino? Venir todos con Pepino Venir sin tardar Sí, ¿he oído esa canción en alguna parte? Sí, de verdad La he oído La he oído hoy No, hoy precisamente no Ellos hacen como yo Nunca están en el mismo sitio Pero si das una vuelta por ahí Seguramente los encontrarás Gracias Durante horas el niño busca inútilmente a sus amigos Los titiriteros Rendido por el cansancio Descorazonado y triste Llega hasta un frondoso parque Casi desfallecido se sienta en un banco Bajo un enorme árbol ¡Qué cansado estoy! Lo malo es que si me quedo aquí No podré encontrar a Fiorina Y no sé qué voy a hacer Yo sé muy bien por qué estoy tan cansado Porque no he dormido nada en toda la noche a medio Marco se queda dormido Y justo en ese momento Julieta Mira, mira cuántos árboles ¡Fiorina! Fiorina y Julieta han pasado junto a Marco sin verlo Y sin que él las vea Pero a medio, el pequeño a medio Sí que ha visto a sus amiguitas Trata de despertar a Marco Pero todo es inútil El pobre niño está tan cansado Que no oye nada de cuanto ocurre a su alrededor Entonces a medio salta del banco Y corre tras los titiriteros Pongan mucha atención damas y caballeros Vamos a representar para ustedes Una triste historia de amor Cuando se disponen a iniciar su representación A medio llega junto a ellos ¡A medio! ¡A medio! ¡A medio! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Fiorina? ¡Es a medio! Marco debe estar aquí A medio, ¿cómo has venido? ¿Dónde está Marco? El monito echa a correr Y Fiorina lo sigue segura De que su amiguito no puede estar lejos Unos minutos más tarde A medio y Fiorina se detienen junto al banco Donde Marco duerme profundamente ¡Marco! 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 La voz de Fiorina despierta al niño Que emocionado e incrédulo Contenta a la pequeña ¡Fiorina! ¡Fiorina! Los dos amiguitos se abrazan alegremente La presencia de Fiorina Devuelve a Marco a las fuerzas perdidas Ya no está solo en la enorme ciudad desconocida Es como si de pronto La angustia que colmaba su corazón Se fuera diluyendo Perdiéndose a lo lejos Para dar paso a una sensación De enorme bienestar ¡Ánimo, Marco Rossi! Juntos conquistaremos el mundo Empezaremos por Buenos Aires Donde nunca han visto artistas como nosotros Oye, papá Marco cree que su madre Se encuentra ahora en Bahía Blanca Y quiere irse allí cuanto antes Oh, en Bahía Blanca Si quieres irte a Bahía Blanca Nosotros te acompañaremos con mucho gusto Eres como un miembro de la familia Y no vamos a dejarte solo ¡Ah! ¡Señor Papino! ¡Eres muy bueno, papá! ¡Vámonos todos a Bahía Blanca! Al día siguiente Las alegres voces de Pepino Despertaron a todos ¡Eh! ¡Diorina! ¡Concheta! ¿Qué os parece este carro? No es una gran cosa Pero servirá Lo arreglaremos un poco Y le pondremos un gran letrero que diga Aquí están los grandes artistas italianos Pepino y su tru Bueno ¡Manos a la obra! Mientras Pepino ha ayudado Por sus hijas Se dispone a acondicionar El viejo carromato Marco va al consulado italiano En un último intento De obtener noticias de su madre Antes de abandonar Buenos Aires Le recibe un señor de cabellos blancos Y bondadosa sonrisa Hola muchacho ¿Tú eres Marco Rossi? Sí señor ¿Y quién es el señor Pietro Rossi de Génova? Es mi padre señor Hemos estado haciendo Todo tipo de averiguaciones Por encargo suyo Lo siento mucho Pero no hemos podido saber Nada de tu madre Conozco al señor Francesco Mirelli Al parecer Sus negocios han fracasado Y no sabemos exactamente Dónde está Sin embargo Es posible que se encuentre En Bahía Blanca Pero como tiene deudas pendientes Lo lógico es que trate De pasar inadvertido No sería extraño Que siendo parientes Tu madre se hubiera marchado con él Sí Yo también pienso lo mismo que usted Por eso voy a marcharme A Bahía Blanca Todo está dispuesto Para la partida En el ánimo De nuestros amigos Alienta la esperanza De encontrar a Ana Además La idea del viaje Les llena de entusiasmo Bahía Blanca Es una ciudad rica Y próspera Y Pepino Con su inagotable fantasía Piensa que una vez allí Le será fácil Tener éxito Ganar mucho dinero Ha sido una buena idea Ir a Bahía Blanca ¿Verdad? Será maravilloso Cruzar la Pampa Veremos muchas cosas bonitas Sí Tienes razón Será estupendo Bueno Andando ¡Arri! En efecto La Pampa Con sus enormes Cianuras Guarda con frecuencia Granales sorpresas Para los viajeros Mira Es un pony Un pony Fíjate cómo corre Tan pequeñito Es precioso ¿Verdad? Flores ¿Y en invierno? Son preciosas Nunca había visto flores Como estas Fijaos en eso ¿Qué animal es ese? Tiene alas ¿No? Hay muchos más Sí Vamos a acercarnos No creo que sean peligrosos ¡Arri! Son muy feos ¡Ah! Ya sé Son avestruces ¿Avestruces? Creo que sí Tengo entendido Que abundan mucho En este país ¿Cómo corren? El viejo carromato Va cruzando La inmensa Pampa Viajan durante el día A veces Hasta bien entrada la noche A la hora de dormir Acampan En algún lugar resguardado Encienden una hoguera Para defenderse Del frío Y de las alimañas Y se echan Envueltos en mangas Sobre la tierra Hace ya varios días Que salieron de Buenos Aires En el rostro de todos Empieza a aparecer El cansancio ¿Qué lejos estamos De Buenos Aires? Ya tengo ganas De que lleguemos Estoy harto De estas enormes llanuras De no ver nada más Que la grupa del caballo Creo que acabaré Volviéndome loco Señoras y señores Vengan a contemplar Las marionetas Del cartón Que les divertirán Los niños que están tristes Se reirán Y los que están alegres Aplaudirán Pasan los días largos Interminables Las hermosas puestas De sol Los fríos amaneceres Van sucediéndose Unos a otros En el largo camino Hacia Bahía Blanca No faltan tampoco Las contrariedades Los sobresaltos Que rompen dramáticamente La monotonía Del viaje La pequeña Está muy inquieta Llevamos muchos días Seguidos de viaje Papá ¿Por qué no descansamos Por Julieta? Pero si hemos parado Hace un rato Un susto del caballo Originado por no se sabe qué Ha estado a punto De volcar El destartalado Carromayo Los viajeros Han caído Unos sobre otros Entre paquetes Y enseres Mira Se ha derramado El agua Dios mío El agua Hay otra botella En el carro ¿No? Nos la hemos bebido Al mediodía Cállate nenita Ahora te doy Oye Yo creo que Julieta No está bien Parece que tiene fiebre ¿Fiebre? Sí Parece que está Un poco caliente Es lo que nos faltaba Una complicación más Viene a sumarse A la indisposición De la pequeña El susto del caballo No solo ha tenido Como consecuencia La pérdida del agua Sino que también Ha averiado una rueda Señor Pepino Se está subiendo la rueda ¿La rueda? ¡Uy! ¡Uy! ¡Maldita sea! No es nada Tenemos que ajustarla un poco Está floja Los viajeros se detienen Entre Pepino y Marco Intentan inútilmente Reparar la avería ¡Ah! Estamos metidos En un buen lío ¡Uy! Si al menos Pasara alguien por aquí Necesitamos agua Papá Tendremos que hacer lo que sea Para conseguir encontrarla Julieta tiene mucha fiebre ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Dónde voy a buscar agua? Conchita Voy a ver si encuentro agua Voy contigo Los dos niños Echan a correr Con la esperanza De encontrar algún arroyuelo Tengo miedo ¿Qué vamos a hacer? Todo se arreglará Verás Como antes de que caiga la noche Pasará algún viajero Vamos, vamos, nenita No llores No llores Con hierbas y ramas secas Pepino ha encendido una hoguera Junto a ella llegan Fiorina y Marco Con aspecto abatido No hay agua, ¿verdad? Fiorina mueve negativamente la cabeza Todos están consternados La situación empieza a ser difícil La pequeña Julieta Con la carita enrojecida por la fiebre Y los labios resecos por la sed No deja de llorar De pronto Cuanto mayor es la preocupación de todos Las grandes nubes negras Hermosas y cambiantes Que se han ido agrupando en el cielo Dejan caer frías, enormes Las primeras gotas de lluvia Mirad, está lloviendo Es cierto Lluvia Agua Agua, agua Dios mío Es verdad Al fin llueve Ponle el cubo y la tetera Ya están Han bastado unas gotas de agua Para que la pequeña haya empezado a respirar más tranquila Minutos después Duerme en brazos de Concheta Queda por resolver otro grave problema La rueda del carro Que a resultas del golpe Está a punto de desprenderse No podemos esperar Intentaremos poner la rueda Vamos Echadme una mano Vamos a empujar con todas nuestras fuerzas ¿Preparados? Sí Venga Arriba La rueda Bájalo Bájalo un poco señor Pepino Sí Ya va Ahí Déjalo ahí Al fin lo hemos conseguido Deprisa Todos al carro Quitaos esas ropas mojadas Y poneos todo lo que tengáis a mano Incluso las ropas de teatro Está empezando a helar Todos dispuestos En marcha Bajo la noche El carromato de los titiriteros Se pierde a través de la inmensa y fría pampa El viaje está llegando a su fin En el rostro de todos vuelve a brillar la animación de los primeros días Solo Marco A medida que se acerca a la nueva ciudad Se siente inquieto Preocupado Aunque parezca mentira ya estamos llegando Hoy es nuestro último día de viaje ¿Qué Marco? ¿Estás muy emocionado por encontrarte tan cerca de Bahía Blanca? ¿Ah? ¿No sabes decir más que ah? ¿No has pensado que quizá veas a tu madre esta misma noche? Estoy contento Muy contento Tras las palabras del pequeño Se oculta una angustiada interrogación ¿Encontrará a su madre esta vez? En sus ojos oscuros y cansados Hay más temor que esperanza Algo No podría decir que Ensombrece desde hace días La gran ilusión que lo trajo a la Argentina Mirad, estamos llegando Es Bahía Blanca Arre, entraremos en la ciudad alegremente Como un ejército victorioso ¡Adelante! Lo primero que hacen al llegar a la ciudad Es buscar un alojamiento adecuado Después el señor Pepino les dice que se encuentra sin dinero Y propone improvisar inmediatamente una de sus representaciones callejeras Con el fin de obtener lo suficiente para hacer frente a los primeros gastos Marco, impaciente Se dispone a ir a casa del señor Moretti Al que el señor Silvani De la Embajada Italiana de Buenos Aires Le había recomendado Me hubiera gustado mucho acompañarte Ya lo sé Mientras los titiriteros hacen los preparativos para la función Marco corre a casa del señor Moretti Alessandro Moretti ¿Moretti? Es aquí Un estirado mayordomo aparece en el umbral Esta es la casa del señor Moretti, ¿verdad? ¿Puedo verlo? ¿Y tú quién eres? Soy italiano, señor Me llamo Marco Rossi Yo he venido a Bahía Blanca En busca de mi madre y de mi tío Pero no tengo su dirección, ¿comprende? Y el señor Silvani me dijo que el señor Moretti quizá podría ayudarme El señor Moretti es un hombre muy atareado No puede recibir a nadie A menos que venga debidamente recomendado Escuche, he viajado más de 20 días para llegar a esta ciudad Por favor, déjame ver al señor Moretti En ese momento, un hombre de mediana edad De rostro bondadoso y simpático Aparece detrás del mayordomo ¿Qué sucede? Señor, este niño... Es usted el señor Moretti, ¿verdad? Sí, yo soy Tengo que hablar con usted Por favor, escúcheme un momento, se lo ruego De acuerdo, te escucharé Déjale pasar Marco cuenta al señor Moretti toda su aventura Desde el día que salió de Génova en busca de su madre El señor Moretti le escucha atentamente Con gran simpatía hacia el valiente muchacho Pero él, dice, poco puede hacer Nunca ha oído los nombres de Ana ni de Mirelli ¿Y por qué te decidiste a venir hasta aquí con esa compañía de titiriteros? Pues porque en el consulado italiano me dijeron que mi tío Mirelli estaba en Bahía Blanca Es muy extraño que no tengas ninguna noticia de tu madre Que nadie sepa darnos razón de su paradero Ni siquiera el consulado ¿Y no cree usted que puede estar enferma en algún hospital? Sí Pero tendría que estar muy gravemente enferma Para no poder escribir una carta Creo que, bueno, que debes estar preparado para lo peor ¿Lo peor? ¿Qué quiere decir con eso? Pues que... ¿Usted piensa que mi madre puede estar muerta ya? ¿Y que por eso no consigo encontrarla? ¿Verdad que es eso, señor Moretti? Bueno, espero equivocarme, pero... Mi mamá no está muerta No puede ser Lo siento Lo siento mucho, pequeño Puedes creerme Escúchame Primero que nada tienes que encontrar a ese Francesco Mirelli Él es quien mejor puede informarte Yo te ayudaré a encontrarlo, lo prometo Marco, completamente abatido Se dirige hacia la pensión Marco, ¿qué ha pasado? El señor Moretti no cree que mamá esté aquí Yo tenía que haberme vuelto enseguida a Genova Cuando supe que mamá no estaba en Buenos Aires Pero me empeñé en venir a Bahía Blanca Y no he hecho más que causaros problemas Soy una estúpida Marco, ¿por qué te desanimas tan pronto, eh? Si solo acabamos de llegar ¿Cómo puedes saber que tu madre no está en Bahía Blanca? Porque el señor Moretti me lo ha dicho ¿Y solo por eso quieres volverte a Italia? Vaya, vas a perder la esperanza por culpa de un imbécil desconocido Estabas decidido a encontrar a tu madre y nosotros para ayudarte te hemos seguido hasta aquí No comprendo, ¿por qué de repente quieres renunciar? ¿De dónde sacarás el dinero para la vuelta, eh? Trabajaré aquí Y cuando tenga dinero me iré primero a Buenos Aires ¿Otra vez a Buenos Aires? ¿Para qué quieres volver allí? Puede que papá me haya escrito a la taberna de Fosco Yo le envíe a aquella dirección A lo mejor él tiene alguna noticia de mamá Sí, puede ser Y si una vez en Buenos Aires no tienes ninguna noticia, ¿qué piensas hacer? Regresaría a Italia ¿Eh? Si en todo este tiempo no ha habido ninguna noticia de mamá ¡Será señal de que ha muerto! ¿Y ha muerto? Marco Hijo, ¿el señor Moretti cree lo mismo? Me lo ha dicho nunca, nunca, nunca más volveré a verla Cada vez más desamentado, Marco recorre la ciudad Nadie puede darle noticias de su madre Nadie ha oído hablar de Anne ni del tío Mirelli El señor Moretti tampoco consigue averiguar nada Y la última vez que va a verle El mayordomo le dice que el señor ha tenido que ausentarse de Bahía Blanca Una tarde, en un constante ir de un lado a otro Sus pasos lo conducen hasta la estación del ferrocarril El tren de Buenos Aires Si ahora subiera, podría volver a Buenos Aires Puede que en la tienda de Fosco haya alguna carta de papá dándome buenas noticias Como un relámpago, pasa por su mente la idea de ocultarse en un vagón Igual que aquella vez se ocultó en el barco allá en Génova Pero en ese mismo momento, un empleado de ferrocarriles, hecho una fiera La emprende a golpes con un hombrecillo casi andrajoso Que al parecer se ha escondido en un vagón ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Pero qué hace? ¡Déjeme! ¡Suelte! De un tremendo empujón El iracundo empleado hace rodar al hombrecillo por el suelo Si quieres dormir, busca un establo en las afueras de la ciudad Será lo más apropiado para ti, cochino vagabundo ¡Andando! Está bien, ya me voy Mucho se dispone a alejarse de aquel lugar Cuando oye que el hombrecillo lo llama Espera, espera, chico, por favor, espera un momento El niño se detiene El vagabundo, una vez a su lado, empieza a contarle sus desdichas Le dice que vive muy lejos de allí Que solo quería echar una siesta En un vagón se está bastante bien, al menos no se tiene frío Anda, ven conmigo, chico, y charlaremos un rato Me hace mucha falta, ¿sabes? Esta es la taberna donde vengo con frecuencia Es como si fuera mi propia casa Sin despegar los labios, Marco sigue al hombre hasta el interior de la taberna Sirve dos limonadas La vida no es tan fácil como a veces parece, ¿verdad? Y ahora me doy cuenta de que no me he presentado Me llamo Marcelo, Marcelo Esteban, soy español ¿Y tú no quieres decirme siquiera cómo te llamas? Marco Rossi Al oír este nombre, el vagabundo tiene un sobresalto Marco Rossi A juzgar por tu nombre, debes ser italiano Sí, he venido a buscar a mi madre ¿A tu madre? No he podido encontrarla y nadie sabe decirme si está en Bahía Blanca Tengo que encontrar a mi tío Francesco Mirelli, sea como sea El desconocido se estremece Su rostro se ha puesto pálido Alterado ¿Mirelli? Si pudiera encontrarlo a él, también encontraría a mamá Y dime, chico ¿Ese tal Francesco Mirelli está en Bahía Blanca? Pero es casi seguro que lleva un nombre falso Por eso no puedo encontrarlo Y yo estoy aquí tan lejos, sin saber qué hacer solo y sin dinero El hombre se toma rápidamente la limonada Y hace a demanda marcharse Ah, ahora que me acuerdo, me están esperando Me voy, no quiero retrasarme Está ya casi en la puerta Cuando vuelve sobre sus pasos, visiblemente preocupado Oye, chico ¿Y tú por qué crees que ese tal Mirelli está aquí, en Bahía Blanca? Porque una persona lo ha visto varias veces en esta ciudad Y en el consulado italiano, me aseguraron que podría encontrarlo aquí Como si recordara de pronto, el desconocido se acerca al muchacho Estoy pensando, Marco No sé, puedo estar equivocado Pero, ahora que recuerdo, conocí a una persona Que podría ser ese Francesco Mirelli Que andas buscando con tanto empeño ¿Qué? ¿Dice que conoce a mi tío Francesco? Mira, no estoy muy seguro, pero sospecho que sí Por favor, dígame dónde está Está bien, siento decírtelo Murió hace dos semanas ¿Qué? Era un hombre muy tímido y parecía muy desgraciado Pobre tío Francesco Ha muerto Y ahora nadie sabrá decirme Que ha sido de mi mamá Escucha, Marco Voy a ver a un amigo que es posible que pueda ayudarte Alguien que sabe dónde vivía Mirelli No lo sé, pero puede ser una buena pista ¿De verdad, señora Esteban? El destino está de tu parte Procuraré estar aquí antes de las tres Cuando el hombrecillo abandona la taberna Marco siente que su esperanza vuelve a renacer A pesar de la mala noticia de la muerte de su tío La posibilidad de saber al fin de su madre le llena de gozo Sin perder un solo minuto Echa a correr a la pensión en busca de sus amigos Dos horas más tarde, cuando calculan que Esteban estará a punto de regresar a la taberna Pepino, Concheta y Marco se encaminan hacia allá Pero pasa el tiempo sin que el hombre aparezca Están ya a punto de marcharse Pensando que Marco ha sido víctima de un engaño Cuando llega un niño preguntando por él Y le entrega una nota de Marcelo Esteban En ella va su dirección Y el ruego de que vaya a verle a su casa cuanto antes Rápidamente Marco y sus amigos se ponen en camino Media hora más tarde, el carro se detiene ante la barraca de Esteban ¿El señor Marcelo Esteban? Sí, sí Hola Marco Rossi Este es el señor Pepino con el que vine aquí Señor Pepino, me alegra conocerle Bueno, hagan ustedes el favor de pasar El aspecto de la barraca no puede ser más mísero Apenas hay muebles y abunda la suciedad El frío y la pobreza parecen ser sus únicos habitantes Marco, te he llamado porque tengo una cosa para ti Toma, es tuya Con mano insegura, Marcelo entrega al niño un sobre cerrado Diciéndole que se lo ha confiado el hombre al cual ha ido a ver Y que ese hombre a su vez lo había recibido de Mirelli Cuando este estaba ya en trance de muerte ¡De mi mamá! ¡Es de mi mamá! ¡Es su letra! Con voz emocionada, Marco empieza a leer Pietro, Marco, estáis bien, ¿verdad? Supongo que a Tonio lo veréis con frecuencia Esta vez he tardado un poco en escribiros Quería esperar y confirmaros las buenas noticias de las cuales os hablaba en mi anterior Ahora tengo la alegría de comunicaros que he conseguido un empleo mucho más seguro Y también mejor pagado Mi nuevo trabajo se encuentra muy cerca de la casa donde vive el tío Francesco En la calle de los Artes número 7 Marco, no hay ninguna duda Al fin has encontrado a tu madre Vamos, tengo que decir solo a Fiorina enseguida Espera, Marco Supongo que necesitarás dinero para ir a Buenos Aires Es verdad Claro, con tantas emociones nos habíamos olvidado ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo tengo dinero Hace algún tiempo Mirelli me confió una cantidad que imagino que pertenecía a tu madre No puedo entregártela hoy Está depositada en un banco, te la llevaré antes de que salga el tren ¿El tren? Sí, claro Mañana sale uno para Buenos Aires Yo en tu lugar lo tomaría Ya que no habrá otro hasta dentro de varios días Las palabras de Marcelo están llenas de contradicciones Pero Marco, loco de alegría No se da cuenta de nada Al día siguiente todo está dispuesto para la partida Marco tendrá que despedirse de sus amigos los titiriteros Porque ellos han decidido permanecer durante algún tiempo en Bahía Blanca Donde sus representaciones están teniendo mucho éxito Mientras Marco y Fiorina recorren las calles de la ciudad para dar su último paseo Concheta prepara el humilde equipaje del pequeño Bueno, creo que no se me olvida nada Todo esto es muy raro Te veo muy preocupado papá, ¿qué te pasa? Hay varias cosas que no entiendo en esta historia Y entre ellas al protagonista ¿A quién te refieres? ¿A quién va a ser? A ese Marcelo Esteban Un tipo borracho y desarrapado Que tiene una buena cantidad de dinero en el banco a su nombre Y que según dice No puede marcharse a Buenos Aires Porque no tiene medios para hacer el viaje Pero papá, ese dinero es de la madre de Marco No podía tocarlo Dos horas más tarde Marco y sus amigos se encuentran en la estación Esperando la llegada de Marcelo Esteban La inquietud se asoma a todos los rostros Faltan apenas unos minutos para que salga el tren Y Marcelo no aparece por ninguna parte Viajeros para Buenos Aires Hagan el favor de subir al tren Cuando ya todos están convencidos de que el hombrecillo los ha engañado Este llega corriendo, agitado Con mi retraso te echo pasar un mal rato Cuando llegues a Buenos Aires Ven seguida a casa del ingeniero Mequinenza Calle de los Artes 7 ¿Lo has anotado? Sí Y si tuvieras algún problema Dirígete inmediatamente a esta dirección Es la del señor Fadovani Vive en el barrio de La Boca Y es un hombre muy influyente Oiga, señor Esteban Perdóneme por haber dudado de usted Pero al ver que no venía No tiene ninguna importancia, chico En realidad, tú no me conoces Ha sido usted muy bueno conmigo Le recordaré siempre Marco Sí No habrás olvidado nada, ¿verdad? Creo que no Fiorina Pronto volveremos a vernos Claro Algún día cuando volvamos a Génova Me gustaría conocer a tu madre Fiorina ¡Todos al tren! Adiós, adiós a todos Gracias por su ayuda No hay de qué Marco ¡Mucha suerte, Marco! ¡Saludos a tu mamá! Te prometo que volveremos a vernos Adiós, adiós, Fiorina ¡Marco! ¡Fiorina, te escribiré! El tren se pone en marcha Y las voces de todos se apagan Con el ruido estridente de sus ruedas Que lentas primero Rápidas después Hacen que el tren se vaya perdiendo A lo lejos Camino de Buenos Aires Al fin, todo ha terminado bien Menos mal que hemos podido resolverlo Señor Mirelli Pepino ha adivinado la verdad Marcelo Esteban No es otro que Francesco Mirelli El tío de Marco Al verse descubierto Mirelli ya no tiene fuerzas para callar más Avergonzado Confiesa a Pepino la verdad Fue él quien interceptó las cartas de Ana Con el fin de quedarse con el dinero que ella le entregaba Rogándole que lo hiciera llegar a manos de su familia Pensaba reponerlo pronto Pero sus negocios cada vez iban peor Hasta acabar en la ruina total Y entonces No tuvo valor para confesar la verdad Yo no soy el más indicado para juzgar su conducta Señor Francesco Mirelli Lo único que me importa es Marco Y usted se ha portado muy bien con él Oiga, señor Pepino Al principio no comprendía su manera de actuar Pero cuando me di cuenta de que Francesco Mirelli y Marcelo Esteban Eran la misma persona Lo entendí todo Le repito que sus razones no me interesan La historia ha tenido un buen final Y eso es lo que importa, ¿verdad Mirelli? No lo ha tenido No, no ha tenido un buen final, señor Pepino ¿Pero qué dice? Verá, como no pude conseguir todo el dinero para el viaje No tuve valor para decirle a Marco la verdad Ana está sirviendo en Córdoba Una ciudad situada al norte de Buenos Aires Pepino no puede evitar un grito de indignación Señor Mirelli Créanme que lo siento Pero he hecho lo imposible para obtener el dinero que Marco necesitaba para ir hasta Córdoba Sin poder contener su ira Pepino propina a Mirelli un tremendo puñetazo que le hace rodar por el suelo ¡Es usted un completo, miserable! Comprenda que no podía hacer otra cosa, señor Pepino Yo sé que una vez en Buenos Aires le será fácil ir a Córdoba Le dé una carta, le ayudarán Marco, pobre criatura ¿Qué va a ser de ti? El tren ya está muy lejos Marco cree que esta vez va al encuentro de su madre Pero nosotros sabemos que ella no está en Buenos Aires Sino en Córdoba Una ciudad situada al norte de la Argentina La pobre Ana desconoce la gran aventura de su pequeño Preocupada también por la falta de noticias Se pregunta una y otra vez la causa ¿Qué les habrá pasado a su marido y a sus hijos? ¿Por qué no escriben? Ella no sabe que Mirelli, al interceptar sus cartas Ha cortado toda posible comunicación Ya que su familia ignora donde ella se encuentra Y mientras tanto Marco va camino de Buenos Aires Donde habrá de sentirse más solo que nunca Sin dinero, sin amigos, sin esperanza ¡Suscríbete al canal! Bajo el sol mi canción con la quena sonó y mi burro trotón vola por el cañón subir, bajar, las terras cruzar descansando en cualquier lugar Quiero ser como tú, pajarillo cantor picotán, picotún, como las vuelas del sol un, dos, tres, detrás tuyo iré lucerito azul del anochecer El viaje de regreso a Buenos Aires ha sido interminable para Marco Las largas horas han ido pasando sin embargo ilusionadamente Esta vez está seguro de encontrar a su madre Pronto su aventura habrá terminado y en sus pensamientos se forjan innumerables proyectos de felicidad Apenas el tren se detiene Marco corre hacia la casa donde le han dicho que Ana presta sus servicios Sobre su cabeza compartiendo su impaciencia y su alegría cabalga el pequeño a medio ¡Los Artes! Ya estuvimos aquí otra vez ¿Te acuerdas todavía a medio? ¿Por dónde caerá el número siete? El once El siguiente es el nueve El siete un poco más allá Esta es la casa Jadeante se detiene junto a la verja de un pequeño jardín en cuyo interior una joven pasea distraídamente ¡Buenas tardes! Perdón ¿Vive aquí el señor Mequinenza? El señor Mequinenza y su familia se marcharon a Córdoba hace tres meses Marco se siente desfallecer La joven compadecida le invita a entrar y afectuosamente le explica que el ingeniero Mequinenza se ha trasladado a Córdoba por razones de trabajo y le da su dirección No le será difícil encontrarlo, le dice Pero ¿Cómo emprender otro viaje? se pregunta Marco ¿Con qué dinero? Descorazonado se dirige hacia el barrio de la Boca con la esperanza de encontrar alguna carta de su padre en la taberna de Fosco En el umbral de la puerta se detiene indeciso ¡Ponme otro vino! ¡Enseguida! ¡Eh! Marco ¿Qué te ha pasado? ¿Y los otros? ¿Dónde están? Me refiero a Pepino y su truco Se han quedado en Bahía Blanca Vengo a preguntarle si ha llegado carta de mi padre ¿De tu padre? No, no ha habido ninguna carta ¡Ah, claro! Ahora me acuerdo de todo ¡Qué tonto soy! Tú ibas buscando a tu madre ¿La has encontrado ya? Lo siento Ya veo que no ha sido así Me han dicho que mi mamá está trabajando en Córdoba Córdoba está muy lejos Muy lejos, Marco Y supongo que no tienes bastante dinero para volver a Italia ¿Qué piensas hacer ahora? No lo sé De pronto Marco recuerda que Marcelo Esteban le entregó una carta antes de despedirse Le dijo que la persona a la cual iba dirigida podría ayudarle en caso de apuro Busca en sus bolsillos y en efecto allí está el sobre a nombre de un cierto señor Fadovani al que se dispone a visitar inmediatamente Fosco se ofrece para acompañarlo El señor Fadovani es el hombre más importante de la boca es el encargado de los estibadores del puerto Después de esperar algunos minutos un empleado los hace entrar al despacho de Fadovani El señor Fadovani dice que pasen Vamos a ver ¿Eres tú quien ha traído esta carta de recomendación de mi amigo Francesco Mirelli? Sí, pero esa carta me la dio el señor Marcelo Esteban ¿Qué dices? Esta carta es de Francesco Mirelli ¿Eh? Pero si parece ser que Mirelli ha muerto se ha hecho pasar por muerto de modo que vive me pide que te dé dinero para ir a Córdoba ¿Qué se ha creído ese tipo? Entonces ¿el señor Esteban es mi tío Francesco? Sí, muchacho ya es hora de que sepas que tu tío te ha engañado sin ningún escrúpulo de conciencia Mirelli sabía perfectamente que tu madre se había marchado a trabajar a Córdoba pero no pudo conseguir el dinero necesario para que fueras hasta allí entonces te envió a Buenos Aires pensando que alguien te ayudaría y ese alguien tenía que ser yo ¿Sabes por qué las cartas de tu madre no llegaban a Jénova? Pues porque él se quedaba con el dinero que ella enviaba y retenía las cartas para que no se descubriera ¿Eh? No puedo creerlo El tío Francesco Mirelli que parecía tan bueno nos engañaba La revelación de Fadovani ha sorprendido dolorosamente a Marco El engaño de su tío Mirelli al que creía muerto le hace sentirse más solo más desamparado que nunca Sin poder evitarlo las lágrimas acuden a sus ojos y tiene que hacer grandes esfuerzos para no romper en llanto Tanta es su desesperación que el señor Fadovani se siente compadecido Todo lo que yo puedo hacer es proporcionarte un barco que te lleve a Rosario Tú verás Pero si Rosario está Si quieres ir a Córdoba tienes que hacer lo que yo te diga El señor Fadovani le dice que conoce en Rosario a un tal señor Barrientos un comerciante que viaja a Córdoba varias veces al mes para llevar sus mercancías Si Marco va en su nombre está seguro de que lo llevará consigo Le da una tarjeta de recomendación y acto seguido lo conduce hasta un barco que solo un par de horas más tarde abandonará Buenos Aires remontando el río de la Plata rumbo a Rosario Cuando Marco llega a bordo ya es casi de noche El barco no es en realidad más que una gran barcaza de mercancías cuya tripulación la componen un solo marinero y el capitán un viejo lobo de mar Ese me ha dicho que vas a reunirte con tu madre ¿es verdad? Sí a Córdoba Eres un muchacho muy valiente pero me imagino que lo habrás pasado mal y aún te queda mucho camino para llegar a Córdoba Los días a bordo transcurren casi sin sentir para Marco ayuda en el trabajo comparte la comida de los dos marinos y asiste más de una vez a las constantes y cómicas peleas que tienen lugar entre el capitán y Mario el marinero Aquí no manda nadie más que yo ¡Cállate estúpido gachín granuja! ¿Vas a probar mis puños? Así aprenderás a respetarme Ahora verás ¡Maldito payaso! ¡Estamos entrando en el Paraná! Con las velas desplegadas airosa la barcaza navega las aguas del hermoso Paraná donde el río de la Plata desemboca Marco contempla extasiado la gran corriente de agua las pequeñas islas alargadas repletas de vegetación cuanto más avanzan más va ensanchándose el enorme río ¡Qué río tan grande! ¡A medio! Nunca habíamos visto un río como este ¿verdad? Al amanecer del cuarto día de viaje le despierta la poderosa voz del capitán ¡Levantaos! Marco Mario ¡Estamos llegando! ¡Rosario a la vista! En efecto allá en la ribera la blanca ciudad de Rosario duerme aún envuelta en las nieblas de la maldita Poco después Marco se despide del capitán y de Mario No ha sido un viaje muy malo ¿verdad Marco? No Mario me gustaría volver a verle capitán ¡Adiós Marco! ¡Buena suerte! ¡Adiós! Una vez en tierra va en busca del señor Barrientos el hombre que ha de llevarle hasta Córdoba preguntando a unos y a otros no tarda en dar con la casa Al abrirse la puerta aparece el rostro malhumorado de un viejo mayordomo ¿Has llamado tú chico? Sí perdone ¿Vive aquí el señor Barrientos? Sí ¿Qué quieres? El señor Fadovari de Buenos Aires me dio esta tarjeta es para el señor Barrientos El señor Barrientos no está ¿No? Se marchó ayer a Buenos Aires a resolver unos asuntos ¿A Buenos Aires? Sí de modo que ya puedes marcharte El señor Fadovani me dijo que el señor Barrientos me ayudaría a llegar a Córdoba y... Ya lo sé lo dice en la tarjeta ¿Puede usted decirme cuándo volverá? Dentro de un mes poco más o menos Por favor no conozco otra casa que haga transportes a Córdoba yo puedo ayudar lo que sea cocinar cuidar los caballos Lo siento no conozco a nadie que vaya a Córdoba y ahora vete tengo mucho que hacer El que no sé a dónde dirigirme no coloco a nadie en esta ciudad y además no tengo dinero ¡Ayúdeme! ¿Qué pretendes que haga yo? ¿Darte comida y alojamiento? ¡Vete a mendigar a Italia! Después de tan crueles palabras el viejo cierra dando un tremendo portazo El pobre niño con los ojos llenos de lágrimas mira en torno suyo siente que la cabeza le da vueltas ¿Qué va a hacer ahora solo y sin recursos? Las calles de la ciudad largas rectas iguales a las de Buenos Aires a las de Bahía Blanca se van llenando de gentes que acuden al trabajo a sus quehaceres diarios Nadie se fija en el muchachito desesperado casi a la piento que siempre con su fiel monito camina sin rumbo preguntándose una y otra y otra vez qué hacer a dónde dirigirse Tan abstraído va nuestro amigo que no ha visto a un anciano de cabellos blancos que sorprendido corre tras él llamándolo ¡Eh! ¡Marco! ¡Marco Rossi! ¡Espérame! ¡Marco! ¡Soy Federico! ¡No me conoces! ¡Ah! ¡Marco! ¿No te acuerdas de mí? Sí Se trata de Federico el abuelo de Nino sus compañeros de aquel azaroso viaje hasta Buenos Aires Marco al verlo se echa en sus brazos sollozando ¿Qué tienes, hijo? Dime, dime ¿Qué te ha pasado? Vamos, vamos no llores Ahora cálmate y cuéntamelo todo Marco Todavía no he podido encontrar a mi madre ¿Qué? Federico ha llevado a Marco a casa de su amigo Giovanni otro italiano emigrado como él Entre los dos preparan a Marco una buena comida para que reponga sus debilitadas fuerzas La presencia de los dos hombres tan afectuosos y comprensivos ha ido tranquilizando al chiquillo Poco a poco va recobrándose y cuenta sus amargas aventuras incluyendo el recibimiento que poco antes le ha hecho el mayordomo del señor Barrientos Decirle que se fuera a mendigar a Italia es para romperle la cara Deja eso Tenemos que encontrar la manera de que puedas ir a Córdoba ¡Espera! ¡La estrella de Italia! ¿La estrella de Italia? Te refieres a la taberna, ¿verdad? Exacto ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Sin perder un minuto los tres se encaminan a la taberna ¡Por Italia! ¡Vaya, llegamos en buen momento! Giovanni avanza decidido entre las mesas donde un buen puñado de hombres bebe y charla alegremente en italiano Todos son emigrantes que allí reunidos recordando la lejana patria ríen y cantan para ocultar sus nostalgias Giovanni pide silencio con un gesto Eh, amigos escuchadme un momento por favor muchos de los que hoy estamos aquí hicimos juntos un largo viaje cruzamos el charco y compartimos malos ratos ahora hay aquí entre nosotros un muchachito que necesita nuestra ayuda ha venido solo desde nuestras amadas y lejanas tierras italianas y ya en la Argentina ha sufrido muchos desprecios en la casa de un rico comerciante a donde fue en busca de protección lo echaron diciéndole ¡Vete a mendigar a Italia! ¿Quién fue ese tipo? ¡Los italianos no somos mendigos! Bueno, este es Marco Rossi Bienvenida Hace tiempo que su madre vino a trabajar a la Argentina y su familia no sabía nada de ella Marco ha hecho solo este viaje para verla Es valiente el muchacho ¿Le ayudaremos? Sí, señor No faltaba más Vamos a cantar nuestra canción para darle ánimo Sí A pesar de su pobreza ni uno solo de aquellos hombres deja de acudir en ayuda de su pequeño compatriota Marco, muy emocionado va recogiendo las monedas que los emigrantes depositan sobre la mesa Aquí está mi aportación Yo voy a dar todo lo que tengo Toma, chico Claro, muchachos ¡Viva Marco Rossi! ¡Viva Marco Rossi! Al día siguiente muy temprano Marco sube al tren camino de Córdoba Ha llegado el momento de despedirse de sus amigos Ten cuidado, Marco brindaremos esta noche por ti en la estrella de Italia Gracias, abuelo Adiós, Giovanni Adiós y saludos a tu madre Buena suerte, Marco Adiós 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 Después de muchas horas de viaje El tren se detiene al fin en la estación de Córdoba El corazón de Marco late apresuradamente Habrá llegado al fin de su viaje Después de preguntar a varios transeúntes llega a la casa del señor Mequinez Este a casi de noche la puerta está cerrada No se ve ni una luz en el interior Marco siente que su preocupación y su miedo van en aumento Con mano temblorosa tira de la campanilla Nadie contesta Desesperado golpea una y otra vez la puerta ¡Señor Mequineza! ¡Ábranme! ¡Soy el hijo de Ana Rosy! ¡Ábranme! ¡Mamá! ¡Estás ahí! ¡Soy yo! ¡Soy Marco! ¡Ábranme! ¡Mamá! 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 Vencido estalla en sollozos A medio a su lado le mira compasivo Súbitamente se abre la puerta de una casa contigua ¿Qué quieres, niño? ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? He venido a ver al señor Mequineza La mujer le mira sorprendida Esa casa está vacía ¿Vacía? Nosotros hace poco que vivimos aquí y no conozco todavía a los vecinos pero nunca he visto a nadie en esa casa Has despertado a mi hijo con tus ruidos y tus golpes en la puerta Oyes como está llorando Al quedar solo de nuevo Marco mira sobrecogido a su alrededor y una vez más surge la angustiosa pregunta ¿A dónde ir? Tendremos que buscar un sitio para dormir a medio No podemos quedarnos en la calle con este frío Sin saber qué hacer Marco echa a andar a lo largo de la calle desierta y mal alumbrada De pronto algo llama su atención Junto a un farol frente a la puerta trasera de un lujoso restaurante un niño algo mayor que él de pómulos salientes y piel oscura está buscando afanosamente en un enorme cubo de basura del que extrae restos de comida Al sentirse observado el chico levanta la cabeza y grita amenazador ¿Qué estás mirando tú, eh? Venga, largo de aquí tú y tu mono ¡Fuera te he dicho! ¡Largo! Y sin darle tiempo a contestar se abalanza sobre Marco golpeándolo furiosamente ¡Ahora verás! ¡Dala! ¡Voy a romperte la cara! ¡Prueba! ¿No ves que te puedo? ¡Vete de aquí! ¿Y siquiera tengo a dónde ir? Las palabras de Marco la profunda tristeza con que son dichas sorprenden al belicoso muchacho que ya sin ira echa a andar a su lado Marco necesita desahogar su corazón y sin apenas darse cuenta relata al desconocido muchacho su triste historia ¿Y has venido solo desde Italia? ¡Qué tío más valiente! Perdóname por lo de antes, ¿eh? No sé por qué pensé que tú eras uno de esos niños ricos que siempre se ríen de mí porque recojo del cubo las sobras de comida del hotel Bueno, ¡ala! ¡Adiós! ¿A dónde vas ahora? Todavía no lo sé Oye, pues vente a mi casa ¡Cenaremos juntos! ¡Venga! Nuestro amigo no se lo hace repetir Los negros ojos del chicuelo brillan amistosamente en la oscuridad y él está tan necesitado de calor Pronto llegan a una pequeña y pobre casita donde el chico Pablo es un hombre vive en compañía de su anciano abuelo y de Juana, su hermanita una preciosa niña de 4 o 5 años que recibe a Marco y a medio con gran alboroz La cena con las viandas recogidas en el cubo está pronto dispuesta ¡Cómetelo todo, eh! Sí, tengo hambre ¡Qué rico! ¿A que sí, abuelo? Sí, buena carne Toma, come a medio Sí Esta noche tenemos buena cena ¿Qué le pasa, Marco? A lo mejor es que no te gusta esta clase de guiso Anda, pruébalo, Marco ¡Qué bueno! ¡Riquísimo! ¿Verdad que sí? No comprendo por qué lo tiran a la basura La pobreza de sus nuevos amigos conmueve al pequeño Genovés Por su rasgo sabe que son mestizos y sabe que sólo por esta razón están condenados a la miseria y al desprecio y siente de pronto una gran ternura por ellos sobre todo por Juana cuyos grandes y preciosos ojos no han descubierto aún la injusticia de los hombres y ríen confiados y felices A su lado, poco después de cenar echado sobre una vieja manta Marco se dispone a dormir Buenas noches Buenas noches Oye, ¿de dónde has venido? ¿De dónde eres tú? He venido de un sitio muy lejano ¿Un sitio lejano? ¿Cómo de lejano? Pues mira, está en... ¿Más lejos que la estación? Sí, está mucho más lejos He tenido que venir en un tren ¿De veras? ¡Oh! Has viajado en tren Y antes lo hice en un barco ¡Oh! ¡Un barco! ¿Y antes del barco en qué? En otro barco Bueno, ¿y antes del otro barco? En otro Tú siempre estás viajando Siempre viajando para nada A la mañana siguiente Pablo se levanta muy temprano Y teniendo cuidado De no despertar a los demás Se dirige hacia el centro de la ciudad Con la esperanza de encontrar a alguien Que pueda darle noticias De ese señor Mequinez Al que Marco busca con tanta desesperación El pequeño mestizo Huérfano y pobre Acostumbrado a procurarse el alimento Para él y los suyos Conoce todos los rincones de la ciudad Y está seguro de que Alguna vez En alguna parte Ha oído hablar del ingeniero Mequinez Tras varias horas de búsqueda Alguien le da una dirección Loco de alegría Vuelve a su casa Y cuenta Marco El resultado de sus pesquisas Temblando de emoción Los dos niños Se dirigen inmediatamente A casa del señor Mequinez Vas a ver a tu mamá Esta misma mañana, Marco Después de recorrer varias calles Llegan a las afueras de la ciudad Donde según ha sabido Pablo Vive el ingeniero Ante la verja de un hermoso jardín Ambos se detienen Marco parece temeroso Indeciso ¿Qué te pasa ahora? Anda hombre, decídete Mira Allí hay alguien Debe ser el señor Mequinez ¿Tú crees que es él? Será mejor que preguntemos Oiga, señor, perdone ¿Sabe usted si Ana Rosy vive aquí? ¿Cómo dices? ¿Ana Rosy? ¿No es esta la casa del señor Mequinez? Ana Rosy Me parece haber oído ese nombre En alguna parte No estará en casa de Ramón ¿Ramón? No, a mí lo que me han dicho Es que trabaja en casa del señor Mequinez Claro, claro Ana está en casa de Ramón Ahora la recuerdo Yo me llamo Víctor Mequinez Ramón es primo mío Vaya, vaya Según veo Se trata de una confusión Yo soy arquitecto Y mi primo es ingeniero agrónomo ¿Entonces No está aquí? ¿Te refieres a Ana? Es su hijo Ha venido solo desde Italia Para ver a su madre ¿Solo desde Italia? Una vez más Marco cuenta su historia El señor Mequinez, vivamente impresionado Les hace entrar en la casa Y da a Marco la dirección de su primo Avenida San Pedro, 98 Tucumán ¿El señor Mequinez está allí? Se trasladó a Tucumán hace cosa de un mes Ha ido allí para instalar una fábrica de azúcar Tucumán, ¿y dónde está eso? Pues por el norte, muy lejos de aquí Muy lejos Bueno, no tanto Si tomas un tren de la mañana Llegarás al día siguiente muy temprano Poco más de 20 horas de viaje Me han dicho que tu madre es una mujer muy buena Y que ellos la aprecian mucho Debe sentirse muy satisfecha De que su hijo haya hecho un viaje tan largo para verla ¿Y cómo vas a ir, Marco? El billete del tren debe costar mucho dinero ¿No tienes dinero, pequeño? Pero, hombre ¿Por qué no me lo has dicho antes? Con esto tendrás de sobra para el viaje Anda, tómalo Pero... Tómalo Me satisface poder ayudar a un muchacho Tan decidido y tan valiente como tú, Marco Rossi Marco y Pablo se despiden alegremente del señor Mequinez Y corren hacia la casa donde el abuelo y Juana Les están esperando ¿Te irás mañana mismo, Marco? Sí Al llegar a la casa La alegría de los dos niños se ve truncada por algo inesperado Ahí viene Pablo Pablo, ¿dónde te has metido? Tu hermana está muy mal Date prisa Juana tiene mucha fiebre ¿Qué dice? Pablo ¿Qué ha pasado, abuelo? Está muy malita, muy malita Juana Mucho frío Mucho frío No ha venido el médico Hay que llamarlo Marco se da cuenta de que Juana está muy grave La carita congestionada La respiración anhelante Y se pregunta sorprendido ¿Por qué no han llamado a un médico? Si no puede respirar Se ahoga la pobrecilla No podemos hacer nada ¡Nada! ¡Tienes que llamar a un médico! Me duele Juana Juana ¡Juana! ¡Juana! Marco mira a su alrededor sin comprender nada Hay mucha gente en torno a la camita de Juana Gente que llora desesperadamente Pablo Dime dónde hay un médico Iré a buscarlo enseguida ¡Cállate! Yo creo que está muy grave, Pablo La fiebre puede seguir subiendo Y entonces será demasiado tarde ¡Cállate, Marco! Ningún médico quiere venir a este barrio tan pobre No hay nada que hacer Pablo ¡Juana! Dios mío ¡Juana! ¡Juanita! La única cosa que nosotros podemos hacer ahora Es rezar por ella ¡Juana! La única cosa que nosotros podemos hacer és que nosotros podemos hacer esto ¡ISA lá! El niño ha comprendido. Pero sin querer darse por vencido, echa a correr hacia el centro de la ciudad. Tiene que encontrar a un médico. Tiene que encontrarlo sea como sea, se dice a sí mismo una y otra vez. Y en su ansiedad, creo oír de nuevo la voz desesperada de Pablo. Ningún médico quiere venir a este barrio tan pobre. A su recuerdo, acude el rostro lejano de su padre. Evoca su preocupación y su lucha para sacar adelante la clínica. Aquella clínica por la que su madre tuvo que emigrar a la Argentina. Una clínica para gente pobre. Jadeante se detiene ante una puerta donde se lee, Emilio Guzmán, médico. Sin detenerse a pensarlo, llama con todas sus fuerzas. ¡Abran! ¡Abran, por favor! ¿Quién llama? ¡Es muy urgente! ¡Quiero ver al doctor! La puerta se abre y aparece en el umbral un señor de noble aspecto. No es hora de consulta. ¿Qué quieres? Se trata de una niña. Tiene mucha fiebre. No puede respirar y está temblando. ¿Tú sabes si le duele el pecho, si tiene mucha tos? Sí, con dolores muy fuertes y la cara muy roja. ¿Dónde vives? En el barrio de San Isidro. ¡Oiga! Al oír el nombre del barrio, el médico cierra rápidamente la puerta. Lo siento, pero tengo mucho trabajo. Busca a otro médico. ¡Abra! ¡Abra usted! Pablo tiene razón. No hay médicos para los pobres. Pero tengo que encontrar uno sea como sea. Echa a correr de nuevo y poco después se detiene frente a una clínica de urgencia. Decidido, franquea la puerta y se dirige a la recepcionista. Por favor, es un caso de urgencia. ¿Hay algún médico que pueda venir conmigo? ¿No podría venir el paciente? No, es una niña pequeña y tiene mucha fiebre. Dame la dirección. Vive en San Isidro. ¿Qué? Lo siento, el doctor no puede abandonar la clínica. Ahora tiene muchos pacientes. Marco se da cuenta de que es inútil. Ningún médico quiere ir al barrio de los pobres porque saben que lo más probable es que no les puedan pagar su visita. Rápidamente toma una determinación. Con mano temblorosa, tiende a la recepcionista de la clínica los billetes que poco antes le ha dado el señor Mequinez. ¿Cree usted que irá a verla si le doy este dinero? Un momento. Ya veremos cómo me las arreglo luego, pero ahora lo primero de todo es salvar a Juana. Mamá, ¿verdad que hago bien? ¿Verdad que sí? Poco después, el médico acompañado de Marco llega a la pobre casita de Pablo. Nadie sabe quién lo ha traído. Nadie se lo pregunta tampoco. Solo esperan anhelosamente sus palabras. Hemos llegado a tiempo, unas horas más y no habría tenido salvación. La alegría ha vuelto a todos los rostros. La pequeña Juana se pondrá bien. El doctor lo ha prometido. Procurando que no lo vean, Marco se dispone a marchar. No quiere que sepan que ha sido él y su sacrificio lo que ha salvado a Juana. Ahora tiene que buscar el modo de emprender el viaje a Tucumán. ¡Amedio! Sin que se den cuenta, Marco y Amedio salen camino de la estación. Está amaneciendo. Marco ha currucado en un andén. No aparta sus ojos del tren que dentro de poco partirá camino de Tucumán. Ese tren saldrá para Tucumán esta mañana. Pero ¿cómo me cuelo sin que me vea nadie? De pronto, una sombra se mueve muy cerca de él. ¡Sí, es Pablo! ¡Marco! En efecto. Es Pablo que al notar la ausencia de Marco lo ha comprendido todo. A sus preguntas, el doctor le ha dicho que un niño fue a buscarle y pagó por anticipado sus servicios. Pablo sabe quién es ese niño. Sin perder un minuto y adivinando las intenciones de su amigo, corre a la estación seguro de encontrarlo. Gracias, Marco. Juan está mejor, mucho mejor. Lo malo es que yo nunca podré devolverte tu dinero. Solamente puedo darte las gracias. No importa. Pero tengo que llegar a Tucumán. Claro que llegarás. Dame la mano, anda, sube. De un salto los dos chicos suben a uno de los vagones de carga. ¿Crees que podré esconderme hasta que salga? Claro, eres un chico estupendo. Cuando por fin consigues saber dónde está tu madre, vas y te gastas todo el dinero del tren en pagar el médico a una persona que casi no conoces. Mi padre trabaja en una clínica. Es para los pobres. No tienen que dar ningún dinero para que los atiendan. ¿De verdad? Marco, tus padres deben ser personas muy buenas. Sí, los mejores del mundo. ¡Qué suerte tienes! ¿Vais a quedaros aquí los dos hasta que salga el tren, eh? Tú y a medio meteros aquí dentro y no salgáis pase lo que pase. Ya verás como todo sale bien. Mañana por la mañana, a primera hora, estarás en Tucumán. Eres muy bueno, Pablo. Pablo salta del vagón y desde el antena hace señas a Marco indicándole que el tren se dispone a partir. Procurando que no le vean, vuelve a agitar la mano. Esta vez en señal de despedida. Pablo. La figura de Pablo está cada vez más lejana. Marco piensa que nunca más volverá a ver a su amigo y siente un nudo en la garganta. El pequeño mestizo, el niño pobre de Córdoba, ocupará siempre un lugar en su recuerdo. Pasan las horas. Marco debe de haberse quedado dormido. De pronto la voz irritada de un hombre le despierta. El tren se detiene bruscamente. ¡Eh, tú! ¡Ya estás saliendo! ¡Vamos, sale, dicho! ¡Que espera! ¡Sal inmediatamente! ¡Granuja! ¡Ven aquí! Pero, ¿no vamos a dejarlo aquí? ¿Por qué no? Así aprenderá que con nosotros no se juega. Marco mira aterrado a dos hombres que, alumbrándose con un farol, acaban de descubrirlo. Por la puerta abierta del vagón, ve ante sí la desierta pampa. Pero estamos a treinta kilómetros del pueblo más próximo. ¡Qué escarmiento, eh! ¡Ahí te quedas! De un brutal empujón, el hombre arroja al niño a la vía del tren. ¡Largo, pillastre! Y la próxima vez que se te ocurra viajar, será mejor que compres un billete en la taquilla. ¡Pues, mozo! Solo en medio del campo, Marco mira aterrado a su alrededor. Es noche cerrada. Ha viajado durante muchas horas en el vagón de mercancías, sin probar bocado, sin beber un sorbo de agua. En torno a él, solo hay silencio, oscuridad. Tengo mucha sed. ¿Dónde podríamos encontrar agua? Anda, vamos a seguir, a medio. Durante toda la noche, el pobre niño camina siguiendo siempre la vía del tren. Cansado y hambriento, ha visto amanecer. A estas horas, si nada hubiese ocurrido, estaría ya llegando a Tucumán. Una vez más, la crueldad de los hombres le ha salido brutalmente al paso. Hace calor. Estás muy contento. A ti tampoco te gusta el frío, a medio. Rebuscando en sus bolsillos, en el fondo de su zurrón, ha encontrado todavía algunas monedas de escaso valor. Al llegar al primer pueblo, compra un poco de pan por todo alimento. El viaje a pie será largo, y su debilidad es casi tan grande como su cansancio. Anochece, vuelve a amanecer, y así una y otra vez. Camina hasta que le faltan las fuerzas, y por la noche, duerme bajo cualquier árbol. Lleva los zapatos rotos, los pies heridos, tiene hambre. A medio, no sé qué hacer. No puedo, yo no puedo andar más. Me duele, tú no sabes cómo me duele. No puedo, no puedo seguir andando. A medio, ¿te das cuenta? Cuanto más nos acercamos, parece que mamá está más lejos. Te encontraré al fin, mamá. Ya no puedo seguir buscándote, no puedo andar, mamáita, no puedo más. Mamá. Marco está a punto de desfallecer, y tan abstraído en sus sombríos pensamientos, que no oye la voz de un hombre que, guiando un carro, se acerca a él. ¡Eh, espera un momento, chico! Al volver, la cabeza se encuentra con el rostro sonriente de un joven, que le pregunta dónde va solo por ese enorme desierto. A Tucumán. Apenas acaba de contestar, cuando una idea esperanzadora pasa por su mente. ¡Ah! ¿Y también va a Tucumán? Sí, dormiré por el camino y continuaré el viaje mañana temprano. Al amanecer, sube si quieres, haremos el viaje juntos. ¿No le importa? No, al contrario, pero tendrás que pasar la noche en el campo. Eso no es nada, estoy acostumbrado a todo. Entonces, ¿a qué esperas? No perdamos tiempo. ¡Arre! ¡Arre! El inesperado encuentro hace que Marco recobre su valor. Sentado en el pescante, junto al carretero, se siente súbitamente feliz. Esto se llama suerte, ¿verdad, medio? Durante el viaje, Marco cuenta a su compañero una vez más la larga aventura vivida en los últimos meses desde que abandonó Génova. El joven le escucha con gran simpatía y admiración mientras cruzan las vastas plantaciones de caña de azúcar, que es la riqueza de aquellas tierras. Durante todo el tiempo no hacen más que charlar, bromear, cantar. Marco y Amedio comparten también la comida del bondadoso joven, que parece querer hacerles olvidar, con su generosidad y su alegría, todas las penas vividas. Las horas pasan rápidamente. Llega la noche y nuestros amigos se disponen a dormir en pleno campo, bajo el carro que les sirve de techo. Allá arriba, parpadean encendidas, húmedas, las estrellas. La cruz del sur, que le dio la bienvenida en el barco, parece ahora más brillante y hermosa. Será que le anuncia que al fin han terminado sus sufrimientos, que pronto, muy pronto, podrá abrazar a su querida madre. Marco, con los ojos fijos en el cielo, siente que su corazón de niño ya no puede soportar más su soledad. ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormirte? No, estoy muy desvelado. Si no duermes, mañana no podrás tenerte en pie. Sí, voy a intentarlo. Mamá. Mientras Marco duerme bajo las estrellas, allá, en Tucumán, Ana, aquejada de una grave enfermedad, delira presa de la fiebre. Junto a ella, con gran preocupación, velan el señor y la señora Mekines. Marco, ¿por qué no me escribes? ¿Por qué no me escribes? Marco, ¡escríbeme! ¿Desde cuándo está tan mal? Esta mañana parecía que estaba mejor. Hacía mediodía, alveorado. Pietro, Marco, ¿dónde estáis? ¿Dónde está Zulio? Ha sufrido tanto desde que no recibe carta de los suyos. Pobrecilla, yo creo que por eso se ha puesto enferma, si al menos tuviera alguna noticia. Al día siguiente, casi al anochecer, Marco y Amedio llegan a Tucumán con su amigo Ángel, el carretero. Vaya, ya hemos llegado. Bueno, Marco, tengo que irme, me están esperando. Que encuentres bien a tu madre. ¡Arre! Gracias. La casa del señor Mequinez se encuentra en las afueras de la ciudad, al otro lado del río. Marco Anelante se dirige hacia allá. La angustia vivida durante tantas semanas está desbordando su corazón. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy llegando, mamá! Nunca más me separaré de ti. Volveremos a Génova y estaremos juntos para siempre. Nada volverá a separarnos. Todos están esperándote, mamá. Tonio, papá, todos. También Caterina, el señor Carlos, Emilio, la señora Gina. ¡Mamá! Entre los árboles de un frondoso jardín, el niño descubre la silueta de una lujosa villa. Sí, por las señas que le han dado, esa es sin duda la residencia de los señores Mequinez. Tanta es su impaciencia, tan ciego va, que a punto está de ser arrollado por un coche de caballos que en aquel preciso instante sale de la villa. ¡Oh! ¡Qué susto me has dado! ¿Trabaja usted en esta casa? Tengo que ver enseguida al ingeniero don Ramón Mequinez. El ingeniero Ramón Mequinez soy yo. ¿Eh? ¿Y tú quién eres pequeño? No puedo detenerme, tengo mucha prisa. Voy a buscar al médico, tenemos una enferma en casa. Yo soy Marco, uno de los hijos de Ana Rossi. ¿Marco? Vengo desde Italia para ver a mi mamá. No sabes cuánto me alegro de que estés aquí. ¡El cielo te envía! Rápidamente, el señor Mequinez llama a su esposa. Una joven y hermosa señora de rostro dulce y bondadoso. Entre los dos, con gran emoción, explican a Marco que su mamá se encuentra delicada de salud, pero que su presencia será sin duda un gran remedio para su mal. Díganme la verdad, señor. Está muy enferma. Tendrán que operarla, pero verás cómo se pone. Anda, ve a verla, no pierdas un minuto. Acompañado por la señora Mequinez y con el corazón palpitante de alegría y temor, Marco entra en el dormitorio donde Ana permanece inconsciente. El pobre niño se ahoga de emoción. Mamá. Ana, haga un esfuerzo, Ana. Marco está aquí. Marco, su hijo, al que llamaba noche y día, está aquí. Ha venido para verla. Mírelo, Ana. La extrema palidez de Ana impresiona vivamente a Marco que no puede soportar más su angustia. ¡Mamá! Mamá, no te fueras. Tranquilízate, hijo. Tu madre se pondrá pronto bien. Mamaita, soy yo, mamaita. He venido a buscarte como te prometí. ¿Por qué no me dices nada, mamá? ¿Por qué, mamá? Los ojos de Ana, obstinadamente cerrados, se abren lentamente, difícilmente. Sus pupilas, casi sin brillo, se fijan en el niño que llora arrodillado junto a su cama. ¿Lo ve realmente? Poco a poco, su mirada se intensifica. Sus ojos parece que van recobrando volúmenes, colores, vida. Y sorprendida, incrédula, alarga una mano hacia la carita empapada de llanto. ¡Mamá! ¡Mamá! Marco. No estoy soñando, Marco. Sí, mamá, soy yo. No es un sueño, Ana, es verdad. Marco está aquí. ¡Marco! ¡Mamá! ¡Marco! ¡Mamá! 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 Dime que todo esto es verdad, que estás aquí, que has venido. Pequeño mío, creí que me moría de pena sin ti, hijito Tantas cartas como os escribí y nunca recibía respuesta Llegué a pensar que algo muy grave os había ocurrido Que todos estabais muertos, que nunca más os veía Y nosotros pensábamos lo mismo Hijo, ahora que te tengo a mi lado me encuentro mejor, mucho mejor Mamaita, fue un viaje tan largo, nadie sabía decirme a dónde te habías ido Me mandaban de un sitio para otro Ya nunca más volvería a separarme de ti, mamá Marco, me siento tan feliz ¿Es a medio? Sí, es él, me ha acompañado todo el camino Supongo que más de una vez Marco se habrá sentido animoso gracias a ti, ¿verdad, a medio? Cuando llega el doctor acompañado del señor Mequinez No puede evitar un gesto de sorpresa No comprendo cómo ha podido con esta debilidad reaccionar tan positivamente Esto es esperanzador Y dirigiéndose a Ana dice Escúcheme, señora Si quiere recobrar la salud, tiene usted que someterse a una operación Hace solo unas horas no me habría atrevido a dar ese paso a causa de su extrema debilidad Pero ahora, sorprendentemente, parece que la situación ha cambiado Señora, ¿cuento con su conformidad para intervenirla? Sí, estoy dispuesta a ello, doctor Mamá No te preocupes, verás como todo sale bien, hijo mío Dada la gravedad de Ana, el doctor decide operarla inmediatamente, en la misma casa Ya que, según él, trasladarla a una clínica en su estado sería muy peligroso En un improvisado quirófano y con ayuda de una de sus enfermeras, el doctor se dispone a operar En otra habitación de la casa, Marco reza con fervor Junto a él está en todo momento la señora Mequinez Dios mío, te lo suplico, ayuda a mi mamá Va pasando interminable el tiempo De pronto se abre la puerta y el doctor sonriente aparece en el umbral Anda, entra a ver a tu madre, está bien, hemos tenido mucha suerte Con la presencia de su hijo ha recobrado el deseo de vivir La convalecencia de Ana es larga Pero los días pasan alegremente en casa de los señores Mequinez Que rodean a la madre y al hijo de exquisitas atenciones Todos se sienten muy felices Marco ha escrito a su padre y a Tonio Dándoles mil detalles de su encuentro con Ana De la operación, de sus proyectos de regresar muy pronto a casa La respuesta de Pietro no se hace esperar Y con su carta llegan muchas y buenas noticias Tanto Tonio como yo pedimos a Dios que mamá se recupere pronto Tengo que daros una gran noticia Tonio está estudiando mucho y ha decidido llegar a ser ingeniero ¡Ingeniero! ¡Mamá! Es posible, Tonio será ingeniero Gracias al esfuerzo de todos he pagado ya las deudas Que contraje para poder montar la clínica Colaboran conmigo muchos médicos Y vamos saliendo 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 adelante Os echo mucho de menos a los dos Y deseo abrazaros cuanto antes Ana, procura recuperarte pronto Para que podáis volver a Genova enseguida Mamá, yo cuando volvamos a Genova estudiaré Y seré un gran médico como quería papá Y entonces te lo prometo, mamá Volveré a la Argentina para ayudar a todos los emigrantes enfermos Los días han ido pasando apaciblemente Ana, ya del todo recuperada Ha recobrado su alegría y su aspecto de antaño Ha llegado el momento de la partida La felicidad de Ana y de Marco Se ve momentáneamente empañada Al despedirse de los señores Mequinez y del doctor Que tan buenos y generosos han sido con ellos Aún en el último momento La señora entrega a Ana un espléndido regalo Una importante suma de dinero Que será destinada a los estudios de Marco Por favor, acéptelo, Ana Y le ruego que de ahora en adelante Me considere siempre su mejor amiga Gracias Ana Yo, yo les juro que Un día volveré a la Argentina Convertido en un gran médico como el doctor Muy bien, te esperaremos Gracias Muchas gracias, señor Mequinez Muchas gracias, doctor Las manos se unen en un último adiós Y el coche se pone en marcha ¡Hasta la vuelta! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Adiós! Marco ha escrito a Pablo Su amigo mestizo de Córdoba Diciéndole a qué hora pasará por allí el tren Que lo ha de llevar camino de Buenos Aires Y allí están Pablo y Juana Al pie de la vía Esperando para decir adiós al amigo Que tan generoso fue con ellos Marco, asomado a la ventanilla Grita a su madre ¡Mira! ¡Están allí! ¡Pablo! ¡Juana! ¡Allí! ¡Mírale! ¡Marco! 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 ¡Pablo! ¡Juana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Adiós! Ha encontrado a su mamá, ¿verdad? Sí, estupendo, Marco Al fin lo has conseguido Se me ha olvidado darle las gracias por lo que hizo Por fin, después de varios días de viaje Llegan a Buenos Aires Y en el puerto A punto ya de embarcar camino de Italia Sí Allí están Pepino y su truco Los alegres Los buenos titiriteros Que tantas aventuras compartieron con nuestro amigo Loco de felicidad, Marco corre tras ellos ¡Fiorina! 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 Acaricia dulcemente a la pequeña Julieta Y estrecha la mano de Pepino Dándole las gracias por todo cuanto hizo por Marco ¡Señores pasajeros! ¡El último bote del Michelangelo va a salir! ¡Papá! ¡Tenemos que despedirnos! ¡Va a salir el barco! ¡Adiós, Marco! Te prometo que volveremos a vernos Y hasta entonces espero que me escribas con mucha frecuencia ¿Lo harás? Te lo prometo ¡El último bote del Michelangelo va a salir! Bueno, adiós, Fiorina Te quiero muchísimo ¡Hasta la vista, Marco! ¡Adiós, Marco! ¡En medio! ¡Gracias, señor Pepino! ¡Adiós y suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! Lento, majestuoso El barco se aleja mar adentro El hermoso mar con sus destellos plateados Sobre los que brillan los últimos rayos del sol Ana, Marco y Amedio Asomados a la borda Agitan al aire sus pañuelos Es el suyo un adiós alegre y esperanzado Lleno de promesas y de felices proyectos Cuando Buenos Aires ya no es más Que una multitud de luces lejanas y trémulas Los ojos de los viajeros miran hacia la enorme oscuridad del océano Como presintiendo ya, al otro lado de la sombra La presencia soñada de su querida Italia La gran aventura de Marco ha terminado Mi mono a medio y yo Viajamos con la esperanza De ver a mamá Corremos aquí, saltamos allá Y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor Suben y bajan montañas Suben y bajan montañas Somos dos que alegres van En busca de mi mamá Mi mono a medio y yo Pasamos mil aventuras Que vais a conocer Corremos aquí, saltamos allá Y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor Suben y bajan montañas Somos dos que alegres van En busca de mi mamá Graeme Buenas noches 1930 8 En busca de mi mamá S5 10 9 12 14 14 15 16 16